El ciclón Idai ha dejado un rastro de desolación en el sureste de África con más de 700 muertos y decenas de miles de desplazados. Las necesidades son enormes. Además de alimentos, hacen falta filtros de agua y medicinas para evitar las enfermedades que se transmiten por el agua, como la diarrea y el cólera. En muchos lugares no hay agua potable, ni electricidad, ni sanidad, por lo que los expertos advierten del riesgo de brotes de cólera y tifus. La tragedia afecta a más de un millón de personas. Una situación dantesca tras el violento ciclón que arrasó centenares de pueblos provocando daños sin precedentes en la zona. Mozambique declaró el viernes la emergencia nacional con tres días de luto. Más de 55.000 hogares han quedado arrasados y todo puede derivar en una crisis de inseguridad alimentaria grave. La provincia de Sofala, en Mozambique, ha sido la más afectada. Su capital, Beira, ha quedado arrasada y muchas comunidades rurales siguen bajo el agua.